Trabajar por la igualdad requiere, lo decimos muchas veces, voluntad. Pero, como en otros ámbitos, solo con voluntad no se construyen edificios ni carreteras, no se diagnostican ni se curan enfermedades. La igualdad también requiere conocimiento concreto sobre la materia, especialización. Una especialización que, sin duda, nos ayudará a dar unas respuestas más adecuadas a los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Es necesario contar con estudios especializados, porque solo a través del conocimiento podemos, en primer lugar, detectar que, a pesar de los avances, aún vivimos en una sociedad que, bajo una máscara de neutralidad, esconde un muy efectivo orden androcéntrico del mundo, un orden en el que los mandatos de género nos colocan a mujeres y hombres en distintas posiciones. Y solo a través del conocimiento y de la comprensión de esta realidad podemos plantear herramientas para transformar este desequilibrio y construir una sociedad más justa y, en consecuencia, más libre y democrática.